Hola, soy Gerardo Núñez y estoy aquí para compartir con vosotros un ratito, para que adentréis desde esta grabación en mi mundo musical, en mi fantasía y donde hacemos un hueco bastante amplio en el estudio de la guitarra, en el dominio del instrumento, donde vaya a haber diferentes ejercicios, diferentes maneras de arpegiar, muchas cosas que en resumidas cuentas son la manera que yo trabajo en casa, la manera que yo hago para poder tocar la guitarra y donde todos estos ejercicios te van a ayudar a que cuando toques no estés pensando en el instrumento, sino que sea tu mente y tu idea y tu discurso lo que te haga expresarte. También vamos a trabajar sobre algunas composiciones que yo las tengo en el repertorio de ahora, que las tocamos en conciertos, algunas otras son composiciones que hemos grabado en discos anteriores. Para ello vamos a contar con la colaboración de Ricardo Espinoza a la percusión y de Leonor Moro a las palmas, para que siempre tengáis la referencia del tiempo, del ritmo, para que tengáis clara la idea de las falsetas y para que todo esto estéis un ratito desde ahí, desde vuestros sitios, estéis un ratito conmigo, con mi mundo, con mi guitarra y con mi música. Trémolo flamenco. Lo hacemos con cuatro notas. Primero hacemos una con el índice y hacemos después tres de la manera anular medio índice. Después ya seis o sucesivamente notas, pues ya es continuar trémolo y poner el bajo cuando tú quieras, o en rondeña tendríamos un trémolo así. Otra manera es poniendo los dedos un poco más naturales, ¿no? Te das cuenta que siempre este dedo normalmente al tener menos tendones o algo así le pasa, que los demás pues va siempre a las agas. ¿Cómo superamos esto? Vamos a tocar los tangos lentamente, pero tener en cuenta que la sexta está en rey y se afina con la cuarta. Esto hace ya un ejercicio concreto, ¿no? Entonces el primer rajado, el natural, es siguiente. Un, dos, tres. Se utiliza mucho polvulería cuando hace... Vamos a tocar una composición en tiempo de soledad polvulería que tiene una particularidad, es que la afinación, la sexta cuerda, la quinta y la cuarta, todas tienen medio tono. Un, dos, tres. Gracias por ver el video.